bueno pues llegamos a acá y como decimos que lo prometido es deuda y me acuerdo que mary dijo que aquí había quedado endeudada con ropa para el niño y pues me dice hoy sin falta hoy se lo vamos a llevar y buenas tardes amigos aquí estamos de nuevo aquí en el hogar y como lo prometido es deuda hoy que vamos allá le vamos a llevar lo que le prometía al nene y pues vamos a entrar a ver la familia un momento porque vamos a ir a entregar lo que le traje a ver cómo siguió va porque ya tiene un par de días ya que que venimos y ya está tomando tratamiento pero en dios que esté mejor pues vamos paseando por quién este mira que ahí sí está el esposo ahí va digo yo vamos a conocer hoy al esposo hoy buenas tardes don gracias como se llama usted alvaro don alvaro ya sandra buenas tardes Ya estamos en la cocina Ya estamos en la cocina ¿Y qué dice un álvaro? Rajando la leñita Rajando la leña ¿Hoy nos va a trabajar? Bien, acaba de venir Sí, pues ¿Y ustedes visitando? Aquí miren, que la otra vez quedamos en deuda Es que Le íbamos a regalar ropa Para su niño ¿Y qué si se nos terminó? Ay, pues Pero lo bueno es que la intención cuenta La intención ya Dios toma en cuenta esa Sí, entonces hoy venimos ¿Dónde está el nene? Allá está escondidito Ah, está escondidito Yo le traje algo bonito Ese piel, venga, papá ¿Quién eres? Ese pielito Anda pantalón, papá Anda pantalón, papá Ah, tiene bien Ah, al otro lado la puerta está Nene, vení, te trajimos una ropita bien bonita Vení, nene Los papás no tienen las mismas pacientes ¿Qué es? No, es verdad que esto no tiene No, es verdad que esto no tiene No, es verdad que esto no tiene Ah, don Álvaro No, no se ha llorado ahí, Dios Ah, pobrecita Aquí está Con la mamá sí, ¿ve? Ah, con la chichela sí No, pues ya no le voy a hacer nada, eh Ya no, ya no nos vamos a llevar ya Ah, déjala ahí que no quiere estar aquí Lo bueno que Está malito así es Normal Pero bueno, sacale ahí su ropita para que él se le pase el miedo El miedo El miedo ¿Cómo lo ha visto últimamente? Está Sí, bastante Está tomando remedio Sí, ahí con Luisa porque él no quiere pero con la fuerza le está muy dando Hay que darle porque si el doctor dijo que hay que darle el tratamiento hay que darle Sí Y Dios primero que le va agarrando ya ¿Y la diarrea se le quitó? Todavía tiene un poquito Pero le está dando el frasco de... Sí, ya no es como pedí anteriormente Y ya empezó a comer Ay, qué bueno Ya empezó a comer Por eso, baby ¿Qué tal el almorcero ahí, mamá? A ver Bueno, doña Sandra Eh... Bueno, traje para el bebé Y también traje unas... No sé, va Como usted tiene Más niñas Y yo tenía unas... Unas brusitas ahí Pues mira No sé si... Si se lo ponen Pero están bien bonitas Ay, gracias Gracias Aquí tenemos un vestido también Está bien bonito Y aquí un cortoncito para la niña Y una brusita Y una brusita Y una brusita Está bonita Esa está bien bonita Esa está bien bonita Con eso puede ir al culto, mira Sí Y le... No, verdad, no sé Si su esposo se pone camisas blancas Pero... Sí Esta camisa blanquita bien chula Y se la traje a él A su esposo Ah, gracias Ahí De la plancha y al culto Ajá Hoy pasamos para ahí Enfrente de la iglesia Ajá Es la iglesia Que usted me dijo Que dice palabra miel Ajá Ahí es donde ustedes van Qué bonita la iglesia Sí Está bien chula Ajá Hay una cancha ahí también Ajá Hay una cancha ahí también Pero pertenece a la iglesia o no? Sí A ver si le quiero escribir Está bien bonito Ay, gracias Ahí Lo traje más también Y viera que Yo tenía ropa para niños Yo pienso que sí le va a quedar Porque miren Yo creo que sí, verdad? Ya le queda Sí, lo traje Y como tiene... Aquí está otro varoncito Ve si le quedara muy grande a él Le queda a él Ah, ahí está otro Ajá Porque hay una faldita Para dañar A ver Está bien bonita Ahí se la ponen Gracias Para coquetear un poquito Ajaj Siempre que cuando uno camina Hasta así se le hace la... Ajaj 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 A ver que dice don Alvaro Ajaj 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 No, son bien bonitas Para ellos Para ellos Ajaj Va a decirle el esposo No hombre, ahí te ves más guapa Le va a decir Ajaj Y mire le traje unos shorts No me la quiten eso Ajaj 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 Aparthe Y... Y... A ver... Júl Miren... Ah, en todos los preciosos Cabal para él, va Cabal para él, va Ajaj y hay otros muy chulos ay que bonita esa si mira hasta con cuello en coqueta mira esta y mira esta que me encanta chul otra camisita y otra sorsita bueno hoy si Ezequiel tiene ropa bonita ropa no tiene aliento si Ezequiel de aquí entre un par de semanas va a estar diferente va a estar reactivo si bueno entonces aquí estamos entregando esta ropita más y pues como se siente doña Sandra al ver la ropita de su nene muchas gracias por la ropa que me vinieron a dejar en esta tarde que Dios los bendiga que siempre me los guarden entre mi donde quiera que vaya y se lo agradezco y se lo agradezco también a las personas que están bien que Dios los bendiga por la ayuda que mandaron para mi hijo ya se está mejorando gracias a Dios gracias el miércoles tenemos que llevarlo otra vez a consulta a ver que resultado nos tiene el doctor gracias si claro no primeramente Dios se va a recuperar pues por acá está don como mi hijo que se llama Don Álvaro su esposo bueno la otra vez que venimos pues él andaba trabajando no estaba pero hoy que está aquí pues nos gustaría saber su su forma de pensar sobre pues aquí primeramente va dándole gracias a Dios por lo que han traído y en segundo a ustedes la verdad que son personas que por primera vez admiro pero yo se los agradezco mucho por todo lo que han estado ayudando y seguirán ayudando por lo que estoy oyendo va y esperando de que yo los guarde y los cuide de tira que ande va porque no cualquier persona se preocupa por uno pero como Dios es el único que conoce la necesidad de uno va y a él sea la honra y la gloria va porque él es el primero y el único y ahí a sus personas que Dios me los bendiga de todo corazón va porque solo Dios nos puede guardar y cuidar donde quiera que andemos no sea primera y última vez que nos miremos va porque las buenas personas muchas veces uno quisiera volverlas a ver pero ya no las mira va usted entonces esas son mis palabras agradecido con Dios y con ustedes también gracias porque no se favorita traer una una bolsa de maíz este mire le vamos a dejarnos su arroz de maíz ahí para que se ayuden algo con maicito que ahorita pues está caro el maíz va está carísimo no sé cómo estará por acá Álvaro la otra vez estaba diciendo cincuenta y cinco me habrá dicho que ahí estaba Manuel y yo no sabía que habían venido cincuenta y cinco está la ropa de maíz cincuenta y cinco ajá pues ahí está mire para que se ayuden algo ahí muchas gracias gracias Manuel gracias porque es que habiendo maicito aunque como dijo alguien que no haya comida pero no es el maicito es lo importante ya con tortilla con sal lo que sea café se va es lo más es lo más bueno Álvaro mucho gusto conocerlo y pues para nosotros un gusto también apoyarles ahí pues eso es lo que trajimos para ustedes hoy y pues dentro de unos días estaremos de vuelta para llevar nuevamente al niño y pues a lo mejor le den sus vitaminas y poco a poco se va a ir recuperando su hijo está muy bien siempre aquí los esperamos bueno así que cuídense pasen buena tarde y nos vemos en la próxima